Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Eurotén Casa. Espero que ya estén por ahí algunas personas empezando a conectarse. Estamos en jueves, después de más de un mes de estar encerrados. Y pues bueno, aquí seguimos y seguiremos, si Dios quiere, todos conviene. Espero que todos estén en sus casas bien, que sus familias estén sanas, que eso yo creo que es lo más importante ahorita, además de la preocupación económica que todos tenemos, creo que la primera y la principal es la salud, ¿no? Entonces, bueno, pues bienvenidos. Veo que ya están ahí varias personas conectadas. Y bueno, pues para quien es la primera, voy a moverlo de servidor, permítanme. Para quien no me conoce, soy Olivia Medina, soy team master, soy emprendedora y alquimista de sabores. Soy directora de Euroté. Hola, Patti, ¿cómo estás? Marta, Valerie. Parece que está un poco mal el internet acá y se está corte y corte. Espero que todos me vean bien y que no sea demasiado molesto. Pero bueno, hola, Clau. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a probar Greenbush y vamos a hablar de qué es el Greenbush y qué es el rooibos, que mucha gente por ahí me ha estado preguntando, ¿qué es eso? Hola, Elisa. Hola, Cristi. Claudia también. Claudia Hernán. Valerie Cuenca, bienvenidos, bienvenidas. Entonces, vamos a hablar del Greenbush, del rooibos y vamos a probar una tizana frutal fría. Para quien no sabe de estas plantas, pues lo vamos a, vamos a explicarles de cero y quien ya lo sepa, bueno, pues ahora sí que si gustan reforzar lo que ya saben de ellas, ¿no? Bueno, el primero que vamos a probar es un Greenbush, se llama Greenbush cappuccino. Pero antes de probarlo y de verlo, vamos a platicar qué es esto, ¿no? El rooibos es, el Greenbush y el rooibos son la misma planta, solo que en el Greenbush es no oxidado y el rooibos es oxidado. Entonces, es lo mismo, nada más uno sin oxidar y otro oxidado, y les dicen diferente Greenbush, como arbusto verde, y rooibos, que viene de la palabra en africaner, que es Redbush o arbusto rojo, ¿ok? Entonces, esta planta es originaria de Sudáfrica, crece en un, en un, en una parte que se llama Bioma, que se llama Fimbos. El Fimbos es el reino vegetal de ahí, de Ciudad del Cabo. Es único para, de esa región, es como un microclima y una forma, o sea, plantas específicas que no hay en ninguna otra parte del mundo. Hola, Adal, ¿cómo estás? Andrea. Entonces, el Fimbos es, es como decir aquí el desierto, o la tundra, o otras partes, pero bueno, esto se llama Fimbos, y solo en el Fimbos crece el, el rooibos. Eh, crece en las montañas Sederberg, que son al suroeste de la ciudad del Cabo, y es un clima, microclima también muy especial. Además, se cree que hace simbiosis con microorganismos que están en la tierra, en la tierra es como arenosa. Entonces, ¿por qué se cree todo esto? Porque han tratado de, de cultivar rooibos en China, en otras partes de África, en Europa, en América, y en ningún lado crece. Solamente ahí, en Sudáfrica, y en ese microclima específico, en ese, en ese bioma que se llama Fimbos, ¿ok? Entonces, hay doscientas, su nombre científico es Asphalatus linearis, pero hay doscientas variedades de Asphalatus, o sea, la familia Asphalatus es muy grande, pero esta específica del rooibos se llama Asphalatus linearis, ¿ok? Es de la familia de las leguminosas. Los arbustos, son como arbustos y crecen máximo un metro y medio, no, no menos, no, no más altos. Y son como espinitas, hagan de cuenta que, a mí me recuerda un poquito al, al guasontle de nosotros, que ya ven que el guasontle son como bolitas chiquitas. Bueno, en este caso, esta es una varita con, como con, con agujitas, con espinitas, pero no son espinas. Parecieran agujas, pero no pican realmente, no son tan duras. Sí son leñosas, pero no tanto. Hola, Alicia, hola, Elsa, Claudia, hola, ¿cómo están? Entonces, estas espinitas chiquitas que están dentro, en el tallo, son las que se quitan y se pueden oxidar o no oxidar. Cuando no se oxida es green bush y cuando se oxida es red bush o rooibos, ¿ok? Rooibos es en africaner, en el idioma nativo de Sudáfrica, ¿ok? Tiene un sabor muy especial, avainillado, y tiene beneficios muy, muy específicos para la salud. Entonces, de hecho, nosotros tenemos una lata específica que dice rooibos, miren, dice tizana rooibos, es esta rosita, y tenemos esta lata específica para el rooibos, a pesar de que es una tizana herbal, porque son hierbas, acuérdense que hay tizanas frutales y tizanas herbales, pero a pesar de que es una tizana herbal, le pusimos ya una lata específica que dice rooibos, porque tenemos bastantes sabores de rooibos, o sea, rooibos con manzana, con mandarina, con caramelo, con chocolate, con muchas cosas, ¿no? Con durazno. Entonces, es muy tomado en Europa, y bueno, de historia, les puedo platicar que, bueno, los avistantes de Sudáfrica lo tomaban desde hace, pues, siglos, lo conocen desde hace mucho, y lo usan para algunas cosas que ahorita les voy a platicar, pero en 1904, un señor que se llama Benjamin Ginsberg, que era un inmigrante ruso en Sudáfrica, fue el que empezó a exportarlo a Europa en 1904, ¿no? Entonces, ya hace más de 100 años, 120 años casi. Y en 1930, un doctor que se apellida Nortier, fue el que descubrió cómo germinar la semilla del rooibos, y entonces empezó a expander el cultivo del rooibos por toda la región, porque antes, pues, solamente era endémico, y ahí sí como que salía y lo agarraban, y nada más ahí había, y pues, no había manera de hacer un cultivo industrial, como quien dice. Hola, Elsa Irene, Sandra, ¿cómo están? Qué bueno que están aquí. Entonces, en 1954 ya había una industria grande de esta planta en Sudáfrica, y se crea el Consejo del Rooibos, 1954. Entonces, ustedes pueden buscar rooibos en Google, y les va a parecer muchísimo, les puede salir este consejo, que es de Sudáfrica, y es el que determina precios. Justo hace como dos, tres años tuvieron una sequía enorme, y subieron muchísimo los precios del rooibos. De hecho, nosotros lo tenemos más caro que los tés, porque es más caro, o sea, porque ya, digamos que está muy escaso, y además es muy demandado, y como solamente crece ahí, pues, imagínense, o sea, todo el rooibos del mundo tiene que salir de esa región, ¿ok? Bueno, ¿qué tiene de especial el rooibos? Bueno, no tiene calorías, no tiene, ayuda a nuestro sistema respiratorio, es uno de sus principales beneficios, porque tiene además mucha vitamina C, nos ayuda contra cólicos y reflujo, que eso es buenísimo, o sea, incluso para niños, es muy bueno para bebés, o sea, bebés ya que ya toman otra cosa además de la leche, en lugar de darles agua sola, o una tizana de manzanilla, les pueden dar también una tizana de rooibos. Jessica dice que quiere Euroté en Houston. Ah, pues, estaría muy bien, Jessica. Estaría muy bien poder exportar, pero bueno, es todo un rollo mandar a Estados Unidos, pero incluso a cualquier parte del mundo, es complicado. Jessica dice que le previene alergias, sí, sí, vamos con otra de las cosas, entonces es útil para cólicos y reflujo, o sea, cólicos no nada más menstruales, sino de cualquier tipo de dolor estomacal, de colitis, y de reflujo en los bebés, o incluso hay adultos que también tienen un reflujo, entonces les ayuda mucho, tiene un efecto antiespasmódico, se llama. Es rico en minerales, tiene flor, hierro, magnesio, potasio, sodio y zinc. Tiene antioxidantes únicos, que son la notofagina, se llama, que se ha comprobado que protege a las células contra el cáncer y enfermedades cardiovasculares e infartos, y tiene otro antioxidante que se llama asfalatina, por eso es la asfalatus linearis. La asfalatina ayuda a las células musculares a usar la glucosa de manera más eficiente, y mantener a 100 niveles óptimos el nivel de azúcar en la sangre, entonces fíjense, para no tener diabetes, ¿ok? No tiene estimulante, nada de estimulante, entonces es apta para tomarla durante el embarazo, incluso se cree que ayuda a producir leche después del embarazo, que nos ayuda a que las que están madres lactando tengan más leche, y también lo pueden tomar niños, y lo pueden tomar viejitos, o gente que es muy, muy, este, digamos, susceptible a la teína o a la cafeína, ¿ok? También ayuda a prevenir alergias, y a combatirlas, entonces, por ejemplo, en niños chiquitos que puede ser que tengan o estén desarrollando alergias y les das roibos, puede ser que ya no las desarrollen o que se les quiten, ¿no? Y tiene también muchos usos tópicos, o sea, la infusión de roibos la enfrías, y en Sudáfrica, por ejemplo, se la limpian a los bebés cuando tienen rosaduras de pañal, o para evitar la rosadura del pañal, en lugar de limpiarlos con una agüita o con un aceitito, así, también las limpian con roibos, ayuda a acné, a eczema, a rosácea, que ya ven que es esta enfermedad que te ves toda como rosita, como rojita, y a irritaciones y a picaduras de insectos, entonces, imagínense, tiene muchísimas, muchísimas aplicaciones el roibos, ¿ok? Belén dice que si hay algún sabor que se le pueda comparar al roibos, pues es vainilla, es un poco avainillado, entonces, algún té que tenga vainilla te va a saber un poco similar, pero no es igual para nada, o sea, el roibos tiene un sabor específico, es como la manzanilla, ¿no? o la canela, la canela sabe a canela, no sé, la menta sabe a menta, entonces, hay sabores similares, serían los sabores avainillados, o los sabores caramelo, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a conocer el, ahorita hablamos un poquito más de sus propiedades, pero vamos a conocer el Green Bush Capuchino, este es el único Green Bush que manejamos ahorita, y se llama Capuchino, porque tiene café, o sea, cosa rara, ¿no? ¿Se acuerdan que por ahí preguntaban, ¿está peleado el té con el café? No, no están peleados, incluso pueden, pueden combinarse, o sea, hay té con sabor a café, hay roibos con sabor a café, hola Clau, hola Andrea, justo Andrea, mi sobrina, de bebé, tomaba roibos, mucho roibos, su mamá le daba roibos como agua de uso, hacía sus jarras, pueden hacer una jarra de roibos concentrada, la meten al refri, y ya cuando va a tomar mamila el bebé, o sea, la fórmula, pues echan el roibos, el agüita caliente o tibia para que se diluya, y ahí echan la fórmula, entonces Andrea nunca sufrió de cólicos ni de reflujo, porque desde bebé, su mamá le daba roibos, de hecho, después la leche, si se la daban sin roibos, con el agua nada más, pues ella reclamaba, escupía y así como, como que hacía cara de fuchi, ¿verdad Andrea? y hasta la fecha le gusta mucho, y bueno, les ayuda mucho, ella ya es jovencita, entonces les ayuda a los cólicos también, y a gente que tiene reflujo gástrico, alergias también, ella es un poquito alérgica, pero ya me imagino, si no hubiera tomado roibos, sería alérgica a mil cosas más, entonces es muy bueno también para el sistema respiratorio, cuando sientes que te va a dar gripa, que te arde la garganta, que así, tomas roibos en la noche, sudas casi casi que toda la gripa, y al otro día puede ser que ya hasta se te haya quitado, entonces, aquí está el green bush, vean como es, como tiene unas cuantas pedacitos amarillos o blancos, lo alcanzan a ver, si se ve, y el roibos es este, es más rojo, es más oxidado, o sea, no es que este se vea verde como tal, se ve cafecito también, pero tiene muchas varitas amarillas todavía, que no se oxidaron, que no se oxidó a propósito, se ha ido oxidando con el tiempo, este sí, este se puso en el sol para oxidarlo, ¿no? Me dice Jessica que ella es mamá, y que, pues sí, le encanta porque además no se amarga, sí, pues es otra planta completamente diferente al té, entonces no tiene polifenoles que le den amargor, entonces, pues no se amarga, simplemente lo pones en agua hirviendo, lo dejas de uno a tres minutos, o se te puede quedar ahí cinco o diez minutos y no pasa nada, Jacqueline dice que su favorito es el roibos caramel, sí, hay muchos muy ricos, la verdad, en Eurotet tenemos muchos roibos ricos, y justo hemos ido creciendo el catálogo de sabores de roibos, porque la gente lo pide, la gente le gustan los roibos, entonces, es un sabor que nos gusta a los mexicanos, que nos gusta ese sabor a vainillado, a caramelizado, o sea, es un sabor apto para nuestro paladar mexicano, porque nos gustan las cosas dulces, no es que tenga azúcar, porque tampoco tiene calorías, pero sí es un poco dulzón su sabor, bueno, vamos a preparar un roibos lati, ok, entonces, bueno, el roibos capuchino específicamente tiene, bueno, es greenbush, perdón, greenbush capuchino, tiene roibos verde, por decirle de alguna manera, o sea, es greenbush, tiene roibos también, por eso también es medio, tiene algunas partes rojas, porque aquí echaron, nos echamos en la mezcla, greenbush y roibos, tiene cacao y tiene café, miren, tiene granos de café, aquí están, este es cacao, es un pedazo, un trozo grande de cacao, y aquí les voy a enseñar un grano de café, tal cual, un grano entero de café, entonces, lógicamente, esta, este café, pues no va a ser la misma infusión que un café molido, porque es un grano entero, vean, entonces, esto va a soltar un poco de sabor a café, un poquito de aroma, lo huele a café, huele a cafecito, pero huele más a roibos, huele a vainilla, entonces, es también como una opción para alguien que quiera dejar el café, o que extraña su café, y que quiere un saborcito similar, sin tomar a lo mejor la cafeína, porque pues es de noche, o no encuentra café en ese momento, o ya se lo probieron, o lo que sea, Belén dice que se está enterando, pues que bueno, espero que, que todos los, todos los, todos los lives, aprendan algo nuevo, o al menos refuercen lo que ya saben, bueno, entonces, perdón, pero ya saben, yo y mis sudores, entonces, vamos a oler cómo huele este roibos, bueno, este greenbush, perdón, huele a caramelo, hagan de cuenta, caramelo quemado, como cuando vamos a hacer un flan, así huele a caramelo, huele un poco a vainilla, canela, el café, se siente ahí hasta abajo, o sea, es muy poco el aroma café, y un poco el aroma chocolate también, entonces, este es un greenbush, capuchino, así se llama, y vamos a hacerlo, ah, bueno, a ver, espérenme, déjenme medir, porque como voy a hacerlo capuchino, voy a hacer concentrado, ¿se acuerdan? entonces, tengo que echar, déjenme ver cuántas son, si son dos o tres cucharaditas, tres, tres cucharaditas de greenbush, en tres onzas de agua caliente, o sea, súper poquita agua, para que me quede, de verdad, como un este, se me separe como un capuchino, ¿no? a ver, vamos a ver si lo logramos, entonces, añado tres onzas, que bueno, ya saben que yo al tanteo, pero, ustedes si tienen cómo medir, pues lo hacen exacto, ¿no? aquí estoy usando la taza de cata, para hacer mi concentrado, acuérdense que estas, pues te pueden servir para mil cosas, o sea, a lo mejor se me van a ir un poquito de, de ramitas, del roi, del greenbush, pero pues no pasa nada, ¿no? entonces, bueno, en lo que hago eso, voy a poner, a espumar leche, ¿se acuerdan de este aparatito, hermoso que tengo? déjenme ir por la leche, que la deje en el refrigerador, espérenme tantito, perdón, 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 y eso que, y eso que según yo me preparo, eh, para esto, imagínense, si no, bueno, entonces voy a añadir, la leche, vean, mi vaquita, ¿se acuerdan? que la saqué en el afternoon tea, ven, sale por la, por la boquita la leche, ¿no está genial? me encanta, me la traje de Suecia, mi vaquita lechera, bueno, voy a añadir, y aquí, como les platicaba, esta cosa tiene, el botón, cuando pinta rojo, es porque está espumando en caliente, o sea, está calentando la leche, y espumándola, y si lo aprietas más tiempo, la espuma en, en este, en frío, hola Alan, ¿cómo estás? dice Jacqueline, que ha probado casi todos los de Euroté, todos que los roibos, ah, ok, Belén, no has probado roibos, fíjate, pues pruébalo, vas a ver que, que te va a encantar, es muy rico, es diferente al té, no es como el té, ¿no? pero bueno, por ejemplo, mi mamá adora el roibos, o sea, lo adora, Andrea, que estaba por acá, este, escuchándonos, también lo quiere, le gusta muchísimo, yo lo tomo cuando, cuando me quiere dar gripa, a veces, cuando, eh, llego a tener como, que me quiere, eh, que estoy como, con la garante irritada, o así, o sea, tal vez no gripa como tal, también lo tomo, y también cuando hace mucho frío, en temporada fría, bueno, esto ya está espumado, entonces voy a añadirlo, a mi taza, si se alcanza a ver, la voy a hacer un poquito, para atrás, ahí, vean que linda quedó la espuma, súper espumadita, aquí estoy usando leche deslactosada, que era la que tenía ahorita, entonces sí, sí espuma la deslactosada, y ya, yo creo que este roibos ya está, podría haberle puesto a este tarro, tantita cajeta abajo, y entonces lo haría todavía más rico, como para niños, o si yo tengo ganas de algo dulce, Andrea le pondría Nutella, ¿verdad mi niña? Le encanta la Nutella, qué bonita taza, sí, Selena, la vendemos en Euroté, es de doble fondo, y tenemos taza, tarro, vaso, mira, ahorita vamos a usar este vaso, también, tenemos bastantes cosas, son de doble fondo, y la verdad, da un precio súper bueno, hola Celeste, qué bueno que estás aquí, bueno, entonces, para que no se me vayan, trocitos de roibos, voy a poner esta coladera, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, estoy usando este como, pues sí, como para hacer infusión, si se me hubieran ido, estas poquitos de, varitas, digamos, del roibos, y si son un poco incómodas, porque son como ramitas, entonces, bueno, para que no se fuera, así, y estamos usando puras cosas que tenemos de neurote, la tacita, esto, bueno, y entonces, vean qué lindo quedó, ya vieron cómo se separó, parece un capuchino, pero es un roibos latte, y lo podemos decorar con tantito, esto, seco, vean qué lindo, ya vieron cómo, qué bonito se ve, quedó hasta con tres colores, blanco, aquí se ve cafecito, y acá más, te estás imaginando su sabor, Belén, sí, es delicioso, y este, como tiene el aroma a café, a caramelo, o sea, queda muy bien así la, y bueno, ahorita con el calor que yo tengo, se me antoja más, un latte frío, pero bueno, ya lo hice caliente, entonces vamos a probarlo, mmm, hagan de cuenta que le eché miel, que le eché caramelo, o sea, como si le hubiera echado una cajeta, o algo así, así, mmm, súper rico, súper, súper rico, lindo, ¿verdad? Y a este le podríamos haber echado, Baileys, mmm, Baileys, o, Kalua, si quisiéramos que supiera más a café, un chorrito de Kalua hasta abajo, después ya mi leche, y después mi, mi Greenbush, y entonces me saldría como un, tipo café, pero sin el café, y con el licor de café, nada más poquito, ¿no? Lily dice que hoy mismo lo va a hacer, ¿qué es el rooibos armina? Bueno, pues es, todo el principio del video ya platicamos qué es, es una planta de Sudáfrica, que crece solamente allá, y que se seca y se oxida, y que cuando no se oxida, se llama Greenbush, que es lo que estamos tomando, y que cuando se oxida, se llama rooibos, y tiene propiedades muy, muy especiales. en nuestro, en nuestra página, en la parte de que dice, entérate, le puchas ahí, y te van a salir, el fascinante mundo del té, recetas, varias, varios subcats, submenús, si te vas a ver, el fascinante mundo del té, abres, y buscas ahí rooibos, y va a venir, muchísimas cosas acerca del rooibos, del rooibos y del Greenbush, que al final es lo mismo, Cecilia dice que es muy bueno, para los cólicos, sí, es muy bueno, y bueno, déjenme decirles otra cosa, en este caso, este Greenbush, tiene un poquito de estimulante, por el cacao, y el café, un poquitito, pero bueno, incluso para mujeres embarazadas, se supone, que la mayoría de los médicos, coinciden, en que seguro tomar, 200 miligramos de cafeína al día, para una mujer embarazada, es decir, una o dos tazas de café, sin embargo, puede variar, dependiendo del organismo, y del embarazo en específico, por ello, es recomendable sustituir, en la tan acostumbrado, cafecito de la mañana, con algún té, que contiene menos estimulante, o bien con rooibos, o Greenbush, esta receta, la hicimos, se las vuelvo a repetir, por si llegaron tarde, o no lo vieron, hicimos tres cucharaditas, tres cucharaditas, razas, de Greenbush, en cualquier filtro, filtro, que ustedes tengan, puede ser, este colador, puede ser, su infusor, a los que les llegó, para el quédate en casa, o simplemente, echarlo en una jarra, y después colarlo, lo que ustedes quieran, pueden echarlo, donde ustedes quieran, tres, tres cucharaditas, tres onzas de agua, que son tres onzas, tres, tres y media, son, lo pueden medir, con, con taza medidora, o lo pueden medir, con los Jigar, para las bebidas, lo dejamos, el tiempo, que me tardé, en hacer la, la leche espumada, vacié la leche, y después el rooibos, y miren, sigue separado, a pesar de que ya le tomé, mmm, Rosa dice, que acaba de probar, el rooibos tiramisú, ah, si también es muy rico, también tiene un poquito de café, el rooibos tiramisú, y el Greenbush, cappuccino, los dos tienen un poco de café, eh, Karen dice que ama, el rooibos strudel, Jacqueline tiene rooibos praliné, sí, bueno, pues, prueben el rooibos, Marta dice que lo va a probar, sí, es muy, muy rico, entonces, ya que estaba hecha la infusión, la eché aquí con cuidado, y miren, no, sigue sin, 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 sin mezclarse, ¿por qué? porque está muy concentrado, este rooibos, y la leche estaba bien espumada, entonces, no se separa, digo, no se, no se mezcla, se queda separado, ¿ok? si le echo azúcar y le revuelvo, o le echo miel, o lo que sea, pues ya, se va a mezclar, hola linda, al ratito ves, desde el principio del video, para que veas, este rooibos latte, que hice a ti, que la otra vez preguntabas, por un chai latte, aquí está, pero este es un Greenbush latte, ¿ok? bueno, sí, se ve lindísimo, la verdad, se ve muy lindo, y, y sabe muy rico, que eso es lo importante, ¿no? esto para desayunar, o en la noche, si ya vas a dormir, y no quieres nada de estimulante, ya es tarde, pues te echas este, viendo una peliculita, o leyendo un libro, y no te va a quitar el sueño, porque no tiene absolutamente nada de estimulante, ¿ok? es muy rico, Jonathan dice que su favorito es el de jengibre con tangerina, que diario se toma dos tazas, y que frío también es muy bueno, sí, sí, Jonathan, es muy rico, y bueno, y el de jengibre y mandarina, justo tiene jengibre también, que también es muy bueno, entonces, sí, el rooibos es muy rico, y también lo puedes tomar frío, claro que sí, también lo podemos hacer helado, ahora en los siguientes live, cuando volvamos a hacer rooibos, lo voy a hacer frío, ¿va? igual le hago una bebida, que hacemos con jugo de naranja, delicioso, rooibos con jugo de naranja, muy rico, bueno, entonces me voy a acabar este, y, pues mientras, ahorita probamos el de manzana, pero mientras, me tomo este rooibos, que me quedó la verdad muy bueno, y me lo voy a acabar, les voy a platicar que hoy es el día del libro, no sé si lo vieron en las redes, hoy es el día del libro, entonces, pues, Eloisa dice que, ¿cuál té no lleva miel? No, pues ningún té lleva miel, tú le puedes añadir miel al que tú quieras, pero, la verdad es que, puedes no ponerle nada, este no necesita azúcar, porque la verdad es una infusión ya dulzona, Linda dice que ya le llegó el chay en polvo, y que le queda súper deli con leche espumada, ay, qué bueno, Linda, qué bueno que ya haces tu chay late, que tantas ganas tenías, pero bueno, también pueden probar, hacer con té negro, con té verde, o con rooibos, este tipo de preparación, que es como un tipo capuchino, que de hecho le llamábamos, o le llamamos tepuchino nosotros, pero es muy rico, o sea, para variar, o para cambiar el café, bueno, entonces, les decía que es el día del libro, y bueno, les quiero recordar los dos libros, que tenemos a la venta en la página, que es este de Beautiful, que ya platicamos el otro día de él mucho, y el libro que yo escribí, que es el fascinante mundo del té, estos dos libros, los tenemos a la venta en la página, ahorita con el 20% de descuento, les sale más barato, que en cualquier lado, o sea, creo que, incluso que a mí, a mí me sale, creo que, como el 15% más barato, que es lo que les subo, pero bueno, no importa, yo lo que quiero es que lo tengan en su casa, ojalá se animen a comprarlo, hoy les recomiendo que agarren un buen libro, que lean un buen rato, porque la verdad es que es una maravilla de la modernidad, desde que se inventó la imprenta, los libros fueron mucho más accesibles para la gente, imagínense antes de que hubiera imprenta, escribirlos a mano, era realmente quien tenía un libro, eran los reyes, los eruditos, la gente de mucho dinero, y casi nadie sabía leer, de hecho, y ahora, bueno, desde hace siglos, con la imprenta, pues es una cosa que tenemos al alcance de la mano, y que yo sé que se está desapareciendo mucho, y que ya pues está Kindle, y libros virtuales y demás, pero yo creo que el ver, el tocar, el disfrutar un libro así, a mano, digamos, en la mano, es bien diferente a verlo en una pantalla, al menos a mí, y yo sigo gustándome mucho más, mucho, unos libros de papel, y tenemos, bueno, les puedo recomendar otros dos libros muy buenos, que son también escritos por mujeres, mexicanas, estos dos son escritos por mujeres, y otros dos que les voy a recomendar, que uno se llama, Ellas, Ellas es de Ana Victoria García, que es una líder, empresaria, que hizo una academia para mujeres, que es donde yo estoy desde hace seis años, y que une a las mujeres emprendedoras, y nos ayuda a crecer nuestros negocios, entonces, el libro de ellas es justo, como un libro de las historias de varias emprendedoras, y además tiene un espacio al final, para, pues para hacer ejercicios tú misma, si tú quieres hacer un negocio, te da ideas de cómo hacerle, desde el plan financiero, desde cómo plasmar la idea, desde cómo va a ser único tu negocio, yo sé que ahorita, pues no estamos muchos pensando en eso, pero la verdad es que este encierro, quizá muchas de ustedes, tengan idea de hacer algo, o digan, cuando termine esto, yo voy a hacer tal cosa, o nos esté ayudando el mismo encierro, a hacer cosas que no hacíamos antes, yo por ejemplo, voy a empezar a hacer cursos en línea, a raíz de estos Facebook Live que tengo, pues me he dado cuenta que sí se puede, que cuesta un poco de trabajo, y que a lo mejor no es lo que a mí me encanta, pero que sí se puede, y entonces, pues voy a dedicarme este tiempo que tengo aquí encerrada, para desarrollar estos cursos en línea, entonces a lo mejor ustedes tienen algún negocio en puerta, o algo que quieran hacer, o que hayan querido hacer desde siempre, este libro de ellas les va a ayudar mucho a hacerlo, búsquenlo, es de Ana Victoria García, y el otro libro que les recomiendo se llama Pausas, o Pausa, Pausa, Pausa es de Mari Carmen Obregón, es un libro que apenas voy a empezar a leer hoy, ella lo acaba de sacar hace una semana, y justo habla de las pausas en la vida, de la pausa que ya sea forzosa o autoimpuesta, nos ayuda a hacer un alto en la vida, y a ver qué más sigue, entonces ella muy atinadamente le dice a esta la pausa de pausas, porque es una pausa mundial, y es la pausa más grande que hemos tenido en este siglo, y en todo el mundo además, entonces ella llevaba ya un año y medio, año y medio que lo había escrito el libro, y por una cosa u otra no lo había sacado a la venta, no lo había editado, y justo se dio a la tarea de ahorita, en esta gran pausa, de decirlo voy a sacar, terminarlo, y editarlo, y sacarlo, entonces no lo he empezado a leer, pero estoy segura de que va a ser un deleite, y segura de que me va a ayudar mucho, a mí me ha ayudado mucho esta pausa, para darme cuenta de muchas cosas, creo que a todos nos ha dado, nos ha dado este tiempo, cosas que reflexionar de nuestra vida, de nuestro entorno, de la naturaleza, de muchas cosas, ayer o antier fue el día de la tierra también, entonces pues yo creo que es tiempo de justo cultivar lo que nos gusta, en este caso a mí pues el té me encanta, yo siempre aprendo además del té, y qué bueno que ustedes están aquí conmigo, pero además de esto pues pueden aprender un chorro de cosas, pueden leer, pueden cultivarse, yo estoy haciendo yoga, hacía como 30 años o no sé cuánto que no hacía nada, bueno nada de ejercicio así rutinario, ahora me estoy parando temprano a hacer yoga diario, o sea hay muchas cosas que estamos creo que cambiando en nuestra, ahí se iba a meter un pajarito, en nuestra rutina, y el chiste es no desesperarnos, y no quedarnos frustrados o enojados, sino hacer cosas nuevas, Christy dice que también está haciendo yoga, sí yo creo que este tiempo nos está ayudando para hacer muchas cosas que teníamos guardadas ahí en el tintero, quien quiera escribir un libro, justo Mari Carmen Obregón, en su página, que se llama WOW, W-O-W, está regalando ahorita, bueno no regalando, está dando más barato un curso para escribir un libro, o sea que te va llevando de la mano, ella ya es autora de 4 o 5 libros, de cómo escribir un libro, entonces a lo mejor tienen una idea ahí desde quién sabe cuándo, han escrito algunas cosas y dicen, ay no pero yo cómo voy a escribir, y yo pues no sé ni cómo, y cómo le hago para publicar, y quién, bueno ella les puede ayudar, ahí tiene ese curso también, o bordar, o pintar, o no sé, coser, cuántas cosas que dejamos por hacer siempre, yo por ejemplo también estoy haciendo un huerto, siempre había querido tener un huerto, y de hecho miren esa plantita que está ahí atrás de mí, esta es una albahaca, que también siempre había querido yo tener en mi cocina, una albahaca, un perejil, un cilantro, y llegar y cortar, y hacer, bueno ahora es como mi sueño, uno de mis sueños realizados, que tú dices, bueno esta casa la tengo desde cuándo, y tengo el espacio y todo, pero no había tenido tiempo nunca de hacerlo, ahora ya compré mi plantita, la estoy cuidando, y el otro día recorté mis hojitas de albahaca, como me hice una ensalada caprese deliciosa, con mis albahacas, mis hojitas frescas, no saben, qué placer, o sea la verdad fue así como, ah es un sueño realizado, o sea es una tontería, si ustedes quieren, pero es algo muy lindo, Edith dice que bordar, sí, cuántas cosas que vamos dejando, bueno, terminamos con el este, la onda filosófica de hoy, me voy a acabar esto, les recomiendo comprar un libro, o si no, o si ya lo tienen, que seguro tienen muchos libros por ahí, pónganse a leerlos, pónganse a leer lo que les, les llame la atención, pero festejemos hoy el día del libro, mmm, súper rico, miren, me lo acabé, y ya ven que luego ando dejando aquí la mitad de las bebidas, porque es demasiado, pero no, está muy rico, bueno, entonces, volviendo a, a lo que vamos a probar hoy, vamos a probar una tizana de manzana, y la voy a hacer fría, entonces, vamos a enseñarles, les voy a enseñar cómo es la tizana de manzana, es una de las clásicas de nosotros, se podría llamar manzana canela, porque tiene canela, pero pues nosotros decidimos ponerle solo manzana, ¿no? Entonces, bueno, así se, así se llama, pero tiene canela, ahorita les platico qué más tiene, miren, se ve, ok, Jonathan dice que ojalá pueda incorporar leche dorada, sí, ya, ya mero, Jonathan, me leíste la mente, ya voy a, vamos a hacer leche dorada, de hecho, ya estoy buscando la materia prima, la cúrcuma, que es lo principal para la leche dorada, estoy buscando orgánica, va a ser un poco más cara, a lo mejor, que algunas leches doradas que hay en el mercado, pero ya estamos buscando, y bueno, ya encontré, este, orgánica, ya nada más que me lleguen muestras, hacer nuestras pruebas, y listo con la leche dorada, porque sí sé que mucha gente lo está pidiendo, y Jacqueline dice que qué bonita albahaca, ¿verdad que sí? Está hermosa, vela, está preciosa, además está llena de flores, está hermosa, miren, y no sé si han probado las flores de la albahaca, vean qué linda, estas florecitas rositas, que se ven aquí rosa clarito, se comen, y saben albahaca, mmm, saben dulcecitas, mmm, qué delicia, la que sí, probé hace poquito, fue la flor del romero, la han probado, es también, hagan de cuenta que se están comiendo el romero, nada más que mucho más suave el saborcito, también son moraditas chiquitas, muy bonitas, hola Sabina, hola Jessica, hola amiga, ¿cómo estás? les estaba platicando que ya estoy haciendo yoga, ya que tú no me quieres enseñar, yo estoy haciendo sola, no, no sola, estoy haciéndola con una aplicación, que bajé, y dije, de aquí, y empecé, ahora sí que empecé por lo básico, estoy este, pero todos los días la hago, me siento súper bien, son 15 o 20 minutos nada más en la mañana, pero ahí voy, entonces estoy muy contenta, bueno, seguimos, entonces, manzana, tiene manzana, canela, flor de jamaica, almendra, escaramujo, ¿se acuerdan lo que era el escaramujo? que era el rosehip, o el, la rosa mosqueta, déjenme buscar aquí un pedacito para enseñárselo, ay, no veo, este, sí, este es escaramujo, pero bueno, se va a ver medio raro, miren, esto, esto como cascarita roja, esto es el escaramujo, o el rosehip, las flores de melón saben a melón y son moraditas, ay, ya me imagino Jacqueline, nunca he visto un melón, una planta de melón, la verdad es que hay tantas plantas que uno no conoce, las piñas, por ejemplo, que también me dijeron el otro día cómo eran, dices, wow, Alicia también está haciendo yoga terapéutico, sí, qué padre, sí, la verdad es que este tiempo, pues si no hacemos nada nuevo, es porque no queremos, la verdad, o algo diferente, es porque no queremos, porque tiempo tenemos, aunque estemos todos trabajando muchos en la casa y trabajamos más, porque entre la casa y los que tienen niños y el perro y el marido y bueno, más tu trabajo, trabajamos más, pero bueno, creo que nos sirve simplemente los trayectos que ya no haces de ida y regreso, pues ya es tiempo extra que tenemos en nuestra vida, bueno, entonces, se acuerdan que las tizanas clásicas todas tienen manzana, jamaica y escaramujo, que el escaramujo es rico en vitamina C y la jamaica también, las dos, la jamaica es diurética, la manzana es muy rica en aminoácidos, es antiinflamatoria del aparato digestivo y antidiarréica y depurativa, o sea, nos depura el cuerpo, pero además este tiene canela, que la canela es contra el cansancio, el mal aliento, menstruaciones irregulares y es estimulante y antiséptica, también se dice que es afrodisiaca, la grosella negra, esta tiene, además de lo que les dije, tiene almendra, escaramujo, pasa de corinto, grosella negra y valla de sauco, que es una cosa rara, ahorita les platico de la valla de sauco, y tiene esencia natural de manzana y canela, entonces como les decía, este de manzana podría llamarse manzana canela, pero bueno, no se llama así, pero tiene, tiene canela, la grosella negra es venotónica, o sea, nos ayuda a que nuestras venas estén bien, antiséptico de vías respiratorias, y antiinflamatorio, la valla de sauco, también depura el organismo, igual que la manzana, es antineurálgico, nos ayuda a no tener dolores de cabeza, estimula las defensas, y contra enfermedades respiratorias, otro más, esa es la valla de sauco, y el almendra es contra el Alzheimer, por eso les dicen a la gente grande, que se coma tres almendras, o cinco almendras al día, algo así, y el Parkinson, por el fósforo que tiene, son energéticas, tiene alto contenido de proteínas, y de magnesio, bueno, aquí se alcanzan a ver los pedacitos de almendra, a ver si la puedo agarrar, aquí hay, uy, aquí hay un trocito de almendra, no se va a ver, pero bueno, ahí está, ahí está hasta truena, porque es la almendra doradita, ¿no? Entonces lo voy a hacer, en caliente aquí, y luego le voy a echar hielos, entonces, pues este huele, a manzana y a canela, o sea, definitivamente huele a manzana y canela, no, no hay, no hay otros sabores, que resalten, voy a hacerlo con una cucharada, y poquito más, una y media, voy a añadir agua hiriendo, la mitad del vaso, porque la otra mitad, la voy a añadir de hielo, porque lo voy a hacer frío, ok, hasta ahí, lo dejamos de tres a cinco minutos, o sea, realmente no, acuérdense que las tizanas, es sin tiempo, la temperatura es hirviendo, o sea, es muy fácil de hacer una tizana, tampoco se amarga, es una tizana frutal, y el green bush, es una tizana herbal, entonces vean como se está haciendo ya, nuestra tizana, ya se está empezando a poner roja el agua, rosita, vamos a dejarla que se hidrate un poquito más, para que no, este, para que con el hielo, no se, como que se pasme, y ahorita que ya está hidratada, le pongo hielitos, y listo, le voy a añadir una esplenda, que a mí me gusta, esta como tiene jamaica, se me hace muy ácida, entonces le voy a añadir una esplenda, espérame, y se la voy a añadir aquí en el, en el caliente, para que sea más fácil que se deshaga, ok, bueno, en lo que está esta, esta infusión, huele a canelita, huele a manzana, huele, muy rico, la verdad huele muy rica, como les dije, no son mi máximo las tizanas, pero de repente aquí, cuando estoy probando, resulta que me encantan algunas, como la de banana, ¿se acuerdan? que me encantó esa, bueno, no se olviden del concurso, de cocinar con té chicos, no me han dado recetas, tengo como cuatro, nada más, o cinco, con sus concursantes, voy a ganar, van a ganar por, por este, porque no hay de otra, casi casi, no sean tímidos, manden sus recetas, Alicia, manda tu receta, Jessica, manden recetas con rooibos, con green bush, con té, puede ser con, o sea, originalmente la, la convocatoria era, con los polvos, con el té en polvo, y con los sazonadores de té, pero si no tienen eso, o no se les ocurre, qué hacer con eso, pero si tienen una receta ya, de un cheesecake, de un, no sé, de una salsa, de una gelatina, de un, lo que quieran, por favor, mándenmela, sí, Estefania, manden las recetas a mi correo, linda, sí, vamos a, vamos a volver a publicar las, las bases, no necesito ningún formato en especial, Claudia, simplemente, manden su receta, que tenga té o tizana, me la mandan a mi mail, que es, tmaster, arroba, eurote, punto com, punto mía, que sí, o sea, teamaster, arroba, eurote, punto com, punto mx, las bases, sí decían que era, té en polvo, o sazonadores con té, pero como nadie me ha hecho caso, puede ser con cualquier té o tizana de eurote, ¿sale? Si además lleva sazonador, o lleva té en polvo, o sea, está mejor, pero no pasa nada, si solo me la mandan con, con cualquier té o, o tizana, puede llevar más de uno, puede llevar un té con una tizana, puede llevar rooibos, puede llevar alguna tizana herbal, lo que ustedes quieran. Dice que Alicia sí cocina mucho con té, que no son muy sofisticadas sus recetas, pero que lo usa a diario, pues, por favor, manden recetas, no sean tímidos, se van a ganar un estuche de madera con té, no es un regalo tan chiquito, es un regalo bonito, que les va a servir mucho, entonces, por favor, invéntense algo y mándenme las recetas, porque es hasta el día 30 de abril, o sea, tienen seis días, nada más, entonces, mándenme sus recetas, yo las voy a, las voy a seleccionar, voy a hacer las que me suenen así como que, podrían estar ricas, las voy a, las voy a, a preparar, y ya les diré cuál gana. Linda dice que ya, que ya llegaron los sazonadores, y que ya probó dos, y le gustaron mucho, sí, están súper ricos, la verdad es que los sazonadores están riquísimos, este, hicimos un gran equipo con Beatriz Satolini, pero si no usan sazonadores, no importa, si usan sólo tizanas, o sólo tés, o la combinación, acuérdense que el té se puede echar directo en las, en los guisos, se puede moler, se puede triturar, se pueden hacer infusiones concentradas, se pueden hacer, se puede infundir aceite, se acuerdan que hicimos el aceite, la vinagreta, en aceite de oliva, se puede infundir vinagre, también, mañana me parece que vamos a infundir en vinagre, entonces, pues por favor, hagan, hagan la receta, y sí, van a ganarse un estuche de madera, con té, por supuesto, con Euroté, bueno, esta tizana ya está, ya le eché la esplenda, y lo único que voy a hacer, es añadir hielo, le podría echar aquí, un chorrín de ron, un chorrín de vodka, y me hago un drink, por ahí alguien me platicó, que le había echado amaretto o algo, y que le había salido súper rico, vean qué rico, ahí está la fruta, entonces es como un clericot, más o menos, también podría echarle vino tinto, claro, o vino rosado, a esto le podría haber echado menos, menos, menos la infusión más concentrada, menos agua, y el resto, otros dos onzas de vino, de vino tinto, de vino blanco, ok, no se oyó el premio, pues el premio es un estuche, estuche de madera, Alicia, un estuche de madera, con té, ese va a ser el premio, no me acuerdo qué tamaño, no va a ser el más grande, pero sí es un estuche de madera, con té, que acuérdense que ya los estuches de madera, ya se me están acabando, antes teníamos un taller, y hacíamos estuches de madera nosotros, pero ahora ya cerramos el taller, y entonces lo que tengo de estuches, una vez que se acaban, se acabaron, y los hizo mi esposo, o sea, la verdad es que están súper bien hechos, sin clavos, sin este, sin ninguna grapa, o cosas así, o sea, son uniones especiales, están súper bien hechos los estuches, ojalá participen todos, para que se saquen un estuche, no sólo hay un premio, eso sí, bueno, no se olviden también, de que estamos en Amazon, si alguien quiere comprar ahí, tiene Amazon Prime, o va a comprar otras cosas, y no quiere comprar, los 600 pesos de té, para el envío, pues pueden comprar, en Amazon, lo que vayan a comprar, y añadirle una bolsita de té, o lo que les haga falta, ¿no? Tenemos kits, en la parte de accesorios, no en tés y tizanas, sino en accesorios, que justo voy a ver, cómo le hacemos, para ponerlo en tés, aprietan en accesorios, y salen kits, así dice, kits con K, le aprietan a kits, y ahí vienen todos los kits, que tenemos con té, o sea, kits de regalo, con té, entonces ahí tenemos kits, para principiantes, digamos, para quien no sabe de té, hoy me preguntaban, oye, yo no sé nada de té, ¿qué compro? Entonces le digo, bueno, compra un kit, que se llama, los colores del té, entonces justo viene, un té blanco, un té verde, un té negro, y un puer, me parece, o hay otro kit, que se llama, los consentidos, entonces son los tés, que más vendemos, otro kit, que se llama, kit de tizanas, entonces, de tizanas frutales, kit de tizanas herbales, entonces vienen cuatro, chiquitos, ¿no? de este tamaño, para que prueben, si no sé, si todavía no pruebo, si nunca he ido a un restaurante, a una cafetería, no conozco, broté, y no sé bien, ni qué quiero, pues compra un kit, que traiga cuatro ratitas, de estas pequeñas, ya que te guste, ya sabes cuál te gusta, y entonces ya compras, 100 gramos, un cuarto de kilo, lo que tú quieras, pero primero, compren, compren los kits, estos pequeños, sí, voy a subir de nuevo, las bases, y le voy a poner, que es para cualquier producto, de hecho, lo vamos a publicar, creo que hoy mismo, en más tarde, o mañana tempranito, para empezar a probar, tez o tizanas, me dice Sharon, que nunca ha estado, en los videos, que le agrada, el matcha y el chai, pues justo Sharon, ve los kits, ahí viene, hay un kit, que se llama también chai, tengo uno de, un kit de chai, que tiene seis chais diferentes, tenemos un kit, que tiene matcha, tenemos un kit, o sea, hay de todo, entonces busca los kits, que te dan poquito, de cada uno, pruebas, y ya una vez, que sepas que te gusta, pues ya pides más, más cantidad, si de entrada, sabes que el matcha, te gusta y el chai, a lo mejor puedes comprar, la lata grande, la del chai, es de este tamaño, y la del matcha también, bueno es redondita, pero es de 50 gramos, y añades un kit, de lata pequeñita, de algunos sabores, que te llamen la atención, ¿no? Claudia dice, que compró el set, Quédate en Casa, y que el, y el Violet Dreams, y que todo le ha gustado mucho, sí, sí, bueno para quien es nuevo, como tú Sharon, tenemos un kit, que se llama Quédate en Casa, que trae estos pequeños sobres, con cantidad, como para dos tazas, trae algunas latas, de este tamaño, y trae algunas latas, de este tamaño, este set, el completo, es de 50 sabores, incluye unas bolsas, de este tamaño, de bases, de base neutra, de base cristal, que son las que necesitas, para hacer las bebidas, que puedes ver, en estos videos, en los anteriores, ¿no? Bueno, y en los futuros, o sea, el kit Quédate en Casa completo, va a abarcar sabores, que vamos a ver, desde el principio, hasta mayo, hasta finales de mayo, está pensado, este, estos Facebook Live, martes, jueves y sábados, ¿ok? Bueno, entonces, bueno, voy a probar este, déjenme darle una revolvidita, porque, seguro, se quedó hasta abajo, la tizana, ya se deshizo, ya vieron, el hielo, con el, con el calorcito, de la tizana, está muy rico, como les digo, se me antoja, con un chorrito, de vino rosado, por ejemplo, creo que quedaría, súper rico, pero así solita, también está muy, muy bueno, Román, ¿cuándo estarán disponibles, las presentaciones en lata? Román, ¿sabes qué pasa? Que las latas, se nos están acabando, porque son chinas, y entonces, no ha llegado, el embarque de China, de las latas, los empaques son chinos, y pues no ha llegado, por obvias razones, porque se cerró por allá, por el coronavirus, y ya se abrió, pero ya que se abrió, acá ya nos reciben, y bueno, es un show, entonces, pues bueno, ni modo, ahorita tenemos que vender, en la bolsa de 100 gramos, hasta que llegue la lata, la lata llegará, como en un mes, antes, no creo, entonces, casi ya no tenemos latas, solamente de algunas cosas, creo que de roibos, creo que de puer, y es la presentación, que sí debe de estar, todavía vigente, en la página, pero de ahí en fuera, pues hasta que llegue, la lata, yo creo que como un mes, ok, bueno, este sábado, vamos a hacer, Gong Fu Cha, o Gong Fu Cha, que es, la ceremonia de té, china, entonces les voy a enseñar, a hacerla, quien recibió, el set completo, recibió un Gai Wan, se llama, que es una, especie de tetera, china, y la vamos a aprender, a usar, con los utensilios, que se utilizan, para el Gong Fu Cha, esos utensilios, están a la venta, en la página, pero bueno, igual y no los tienen, no importa, el chiste es que saquen su, su Gai Wan, si lo tienen, o saquen una teterita, y que, y que me acompañen, a ver cómo es la ceremonia, qué significa, cómo se prepara, y para qué sirve, y qué, cuál es la diferencia, con, con la forma occidental, de hacer el té, si, ay Ana, dice que no los deje nunca, qué linda Ana, sí, bueno, pues estoy pensando, hacerlo hasta mayo, pero bueno, seguramente, voy a seguir haciendo, Facebook Live, tal vez no, tres veces por semana, porque no me va a dejar, no me va a dejar la vida, pero este, pero sí voy a seguir, muy en contacto, con ustedes, ahora que ya, establecimos este lazo, este, este link, la verdad es que estoy muy contenta, este, me da mucho gusto, dentro de lo que cabe, que haya pasado esto, porque bueno, me di cuenta que puedo, estar muy en contacto con ustedes, y me gusta mucho, Sharon me dice que, cuál recomienda para relajarse, el Relax, Sharon, Relax es una mezcla herbal, excelente, que son seis flores, que hacen sinergia, para que nos relajen, nos calmen, e incluso nos, nos induzcan un poquito el sueño, ok, también, también, también hay uno que se llama, cero estrés, pero ese es, es orgánico, entonces si te gusta, la vida orgánica, digamos, o si estás en pro de eso, pues también puedes, puedes probar cero estrés, también te ayuda mucho a dormir, Jessica dice que también, que no las deje, ay, qué lindas, muchas gracias, pues sí, voy a seguirlo haciendo, pero ya no tres veces por semana, se los juro que no, no voy a poder, pero sí, al menos una vez por semana, lo voy a intentar, ok, Belén dice, que aprende muchísimo, y que le reconfortan las transmisiones, que bueno, la verdad es que esa es la idea, que nos pasemos un rato agradable, que nos divertamos, que probemos algo rico, si lo tienen en casa, que lo hagan, si no tienen esto específicamente, manzana, pues que hagan otra tizana, otro té, espero que sea euro té, pero si no es euro té, no importa, o sea, el té que ustedes tengan en casa, pruébenlo, háganlo, víbanlo, ayer hicimos una, una meditación con té, muy linda, con una chica, que se llama Ana Rosa, Rosa, Rosa León, ella tiene una página, que se llama Pausas, y está en Instagram, y en Instagram hicimos una, una pequeña meditación, o como un, un poner atención, a la preparación del té, y el estar, el aquí y el ahora, ¿se acuerdan? el Ichigo Ichie, que es estar aquí, y estar ahora, y esta ocasión, que no se va a repetir, jamás, este momento que pasamos, ahorita ustedes y yo juntos, no se va a volver a vivir, idéntico jamás, porque mañana yo voy a ser, tener otro humor, otra, va a ser otro clima, voy a tener un año más de vida, ustedes van a tener también, otra, otra, pues otra, otra realidad, ¿no? la realidad de mañana, no es la misma que la de hoy, el aquí y el ahora, es solo hoy, entonces, el Ichigo Ichie, justo, enfocado, a la preparación del té, fue lo que hicimos en pausas, y estamos pensando hacer algo así, cada mes, que también seguramente, van a estar todos invitados, y bueno, pues eso, eso es de lo que se trata esto, ¿no? de que, de que vivamos un momento, una aquí y una ahora, que no se va a repetir, que es único, e irrepetible, que me encanta estar con ustedes, bueno, entonces, este sábado, Gong Fu Cha, no se lo pierdan, ya estoy preparando el Beauty, se va a llamar Beauty, y va a ser, un día de, de belleza con té, vamos a hacer mascarillas, exfoliantes, y muchas cosas con nuestros tés, estoy haciendo toda una investigación, estoy haciendo pruebas, por ahí tengo a mis conejillos de indias, mis este, mis sobrinas, para que me ayuden, para que me ayuden a hacer cosas con té, en casa, ¿no? o sea, cosas de belleza, una rutina de belleza, con productos naturales, que son los de Euroté, y que podemos usarlos también para, para nuestra, para nuestro cutis, para nuestra piel, ¿no? este, Alice, si avisamos de lo de pausas, este, estuvimos avisando en Instagram, y también en Facebook, este, lo publicamos, que íbamos a tener, el día de ayer esto, pero lo vamos a seguir teniendo, seguramente con Rosa, y, y les aviso, con más tiempecito, ¿ok? eh, Greta dice que no había tenido oportunidad, de conocer acerca del té, y que está muy padre el tema, ay Dios, espérenme, 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 ya, qué bueno que te gusta Greta, no veo por ahí a Georgina, pero bueno, este, ella, ella ya tiene un buen tiempo, eh, aguantándome con mis enseñanzas del té, que para todo les digo cosas de té a mis amigas de años, ¿no? Y bueno, eh, vamos a terminar entonces con una frase, que se acuerdan que lo estábamos haciendo y después lo dejé un poquito, es Rosa León, pero la encuentras, Alicia, como pausas, en Instagram, pausas, vea nuestro Instagram de, de Euroté, y ahí vas a ver en el Instagram la publicación de pausas de ayer, y ahí puedes darle click a su link de ella, bueno, la frase de té del día de hoy, para que terminemos, es de Bernard Paul Heru, es un, un filósofo de los años 900, de 1900, y dice, no hay problema tan grande o grave, que no se ha disminuido por una buena taza de té, entonces, esperemos que estos problemas que estamos teniendo ahora, los disminuyamos con una buena taza de Euroté, y pues acuérdense, quédense en casa con Euroté, y los veo el sábado, cuídense mucho, bye.